Bjor Ragnarsson, también conocido como Bjor Ironside, apodo que recibió al no ser herido nunca en el campo de batalla, fue un conocido guerrero vikingo que llegó a extender el poder de este pueblo por parte de Europa y África. Sus habilidades en la batalla y en el mar lo llevaron a ser reconocido en todos los rincones a los que llegaba a extender la influencia vikinga. Fue hijo de Ragnar, Lodbrok y Aslow. Así es, no fue hijo de Lagarta. Es aquí donde encontramos una de las principales diferencias con la serie. Según las diferentes sagas legendarias en las que aparece Bjor, esta princesa Aslow es la quien le da la vida. Bjor Ironside recorrió el Mediterráneo con un enorme ejército. En ese viaje, nuestro protagonista atacó ciudades de España, Italia, Argelia, entre otros. Engañó gobernantes de toda la zona, aumentó su fama y riqueza, pero terminó siendo derrotado por la Fuerza Armada Bizantina, la que cuando vio regresaba junto a ese ejército hacia la zona de Gibraltar, sorprendieron al vikingo y acabó con gran parte de su flota, que se vio reducida en más de 40 naves. Fue esa gran derrota la que le hizo regresar a Escandinavia, donde vivió el resto de su vida entre riqueza y ejerciendo como Har, también ocupándose del puesto que dejó su padre Ragnar, que falleció por mandato del rey de Northundria. Asesinato que fue vengado por los hijos de Ragnar, que acabaron con el rey Ael por el famoso método de águila de sangre, como ya vimos en la serie. Bjor Ironside está considerado además como el primer miembro de la dinastía Munso, de la que provienen muchos reyes daneses y llegó a ser el rey de Suecia, título que más tarde ostentaría en sus hijos. Su fama y su estima entre los vikingos fue mucho mayor a la del propio Ragnar Lodberg. En la actualidad existe un monte funerario, el pico más destacado en una colina de la isla Munso, al noroeste de Estocolmo, Suecia. Sigurd Ragnarsson, guerrero vikingo, reconocido por tener el símbolo de los guróboros en su ojo izquierdo, motivo por el cual fue apodado serpiente en el ojo. Fue un hijo de Ragnar y Aslo. Tras la muerte de Ragnar en manos del rey Ael, no hace parte del gran ejército pagano dirigido por sus hermanos Aibar, Uwe y Vitzer, el cual buscaba la venganza por lo hecho con su padre. Por el contrario, Sigurd hereda los territorios de Scania, Zenlandia, Haaland y Viken, estos últimos conocidos como Suecia y Noruega. Sigurd acompañó a Björ durante las expediciones en Francia y el Mediterráneo por el año 865. La campaña comienza con una flota de más de 65 a 80 embarcaciones y gran cantidad de hombres vikingos. Durante estas expediciones saquearon Navarra, Santiago, La Coruña, Almeria, Mallorca y las costas marroquíes. Mientras se madían y saqueaban estos lugares, tomaron como rehenes a gobernantes, por los cuales exigían que se pagara un rescate. El monto de los rescates generó grandes ingresos para los guerreros vikingos. Al terminar esta empresa regresan a Escandinavia, donde Sigurd tuvo que enfrentar la llegada del emperador Arnulfo de Carintia y su ejército. Este había emprendido una campaña contra la extensión de los pueblos vikingos en la región de los Países Bajos por el año 891 d.C. Se enfrentan los ejércitos francos y los ejércitos vikingos en la batalla colosal conocida como la Batalla de Lovania. En el transcurso de esta perecieron numerosos guerreros, entre ellos el rey de Senlandia, Sigurd, Ojo de Serpiente. Uwe Ragnarsson fue un vikingo quien lideró junto a Ivar el gran ejército pagano. Hijo de Ragnar Lodbrok, se desconoce el nombre de su madre dado que su padre tuvo numerosas uniones y amoríos con otras mujeres. Conocido por ser un vikingo supersticioso, antes de ir a cualquier batalla consultada con hechiceros y sabedores que practicaban la magia. Uwe junto a Witzer y Ivar se dirigieron a vengar la muerte de su padre. En el transcurso libran diversos obstáculos como la Batalla de Wessex, luego vencieron a él y ya en el año 878, las tropas de Uwe arribaron a Devon provenientes de Irlanda y luego hibernaron en Gales. Antes de su incursión, en la noche, un grupo de la armada de nobles anglosajones encabezados por Oda de Devon, ataca a los guerreros por sorpresa, logrando acabar con gran parte de la fuerza vikinga. En el medio de la batalla es asesinado Uwe Ragnarsson. La crónica asegura que en esta batalla murió Uwe. El sitio exacto de la muerte de Uwe es Wind Hill, cerca de Comstisbury, en donde se presume cedió la derrota de lo que quedaba del ejército vikingo. Ivar Ragnarsson, más conocido como Ivar el deshuesado o Ivar el odiado, se ganó ese apodo porque nació con un grave problema que le impedía tener movimiento de la cintura para abajo. Eso le forjó un carácter especial, duro e implacable, que le ayudó a sobrellevar su minusválida casi como si no la tuviera. Los investigadores creen que podría sufrir un tipo de osteogénesis imperfecta, una alteración genética que provoca un desperfecto en los ligamentos que hacían carecer de firmeza en las rodillas y tobillos, en la actualidad más conocida como huesos de cristal. Una enfermedad que no tenía ni tiene cura hoy en día. Se le describe como sabio, astuto y muy hábil en cuestiones de estrategia y táctica bélica. Algunas crónicas medievales lo describen como el más cruel de los hijos de Ragnar. Las limitaciones de Ivar no le impidieron acompañar al viejo Ragnar en su último viaje a Inglaterra, ni encabezar una expedición contra la llamada Eptarkia anglosajona, la que componía los reinos de Anglia, Essex, Ken, Mercia, Northundria, Sussex y Wessex. Fue en el año 865 que le acompañaron dos de sus hermanos, Uwe y Handalf, a quien más conocemos como Witzer, porque el objetivo era vengar la muerte de su padre. El gran ejército pagano fue vencido por las fuerzas de Ael, así que se refugiaron en York. Dos años después, Ivar conquistó Northundria aprovechando una guerra civil, y ya sabemos lo que pasó con Ael. Las tropas de Ivar y Uwe permanecieron allí por un año, y en el año 869 d.C. retornaron a Anglia. Los hombres de Witzer fueron echados por Alfredo el Grande en el año 878. Tanto las crónicas anglosajonas como las sagas nórdicas reseñaron que su muerte fue como súbita y horrible. Coinciden en que fue en la década de los 70. En ellas le llaman Aymar, fundador de la dinastía Uwe y Maír, que gobernó Northundria, pero se supone que es el mismo personaje. La saga de Ragnar Lothbrok cuenta que Ivar ordenó que su cuerpo fuera enterrado en la costa británica como una especie de maldición contra quien intentara invadirla. Curiosamente, se cumplió porque nadie pudo pisar aquella tierra hasta que Guillermo el Conquistador, quien lo primero que hizo nada más desembarcar, fue profanar el túmulo y al comprobar que el cadáver estaba incorrupto mandó a quemarlo adueñándose del país en el siglo XI. Hafdan era el hijo de Ragnar y Aslau. Como ese nombre era muy común entre los vikingos, se le dio el apodo de Vittark, que significa camisa blanca. También dirigió el gran ejército pagano junto a Uwe y Aibar. Como ya sabemos, se pusieron en marcha hacia el norte e invadieron Northundria, aprovechando que a él estaba enfrascado en una guerra civil, y le hicieron el águila de sangre, que verdad aún no se ha confirmado si este acto se hacía realmente. Luego de ser echados de York, se reorganizaron y lograron vencer al rey Edmundo. A partir de ese momento, Aibar desaparece misteriosamente de la historia. Como jefe, dirigió una campaña contra el reino de Wessex. Aprovechando la llegada de los refuerzos, la crónica anglosajona refiere reiterados enfrentamientos sin que los vikingos fueran capaces de derrotar a los anglosajones. Baxex incluso cayó en la batalla. De allí a que Witzer pactara una tregua con el soberano de estos. Alfredo el Grande, quien acababa de subir al trono, aceptó pagar el precio para que se vayan. Witzer hibernó en Londres, se conservan aún monedas acuñadas con su nombre. Luego de la muerte de Aibar o Aibar, en el año 876, el año siguiente, Witzer decidió volver a Dublín para encontrarse que los vikingos, que estaban allí asentados desde hacía tiempo, los recibieron mal. Los Fires, como se les conocía, se enfrentaron a los Dark, los recién llegados, en una especie de guerra civil entre invasores. En la batalla de Strandforth, no solo se impusieron los primeros, sino que Witzer perdió la vida. Nadie lo lamentó mucho porque al parecer, era cruel y poco querido. El trono de Northundria se quedó así vacante, tardando más de un lustro en ser ocupado. Parece entonces, el gran ejército pagano ya había puesto sus ojos en un nuevo objetivo, que era saquear la costa del mar del norte, por lo que abandonó Gran Bretaña, y cuando quiso retornar en el año 892, fue contundentemente rechazado por Alfredo el Grande una vez más. Si bien, el pago persistió por un tiempo, hasta mediados del siglo XX, fue donde se acabó la época vikinga en ese país. Suscríbete si te gusta el contenido, y gracias.